Lo primero que les voy a decir, coño A la gente que me están diciendo a mí que por qué no hay subtítulos en el video O en la reacción de Eminem Porque tienen que entender que los subtítulos no los hacen los suscriptores Eso sube cuando le den su gana Hay uno que dijo que lo va a hacer creo que mañana Así que denle tiempo, coño Oye, y muchos de ustedes me siguen hablando en español, coño Me tienen que hablar en inglés Si ustedes no saben inglés, coño Aprendan inglés, coño Dile a Google que te traduzca la oración, coño Que eso es inglés El canal de inglés es 100% inglés Al igual que este canal es 100% latino, coño Pero ya vamos a entrar en el video Luego que no te preocupes mucho Vamos a entrar en este video, coño Coñazo ¡Ey! 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 ¿Ustedes pusieron como el arcángel comenzó el video? Comenzó excelente Hay que darle para atrás ¡Ey! Me van a hacer escuchar esa canción Cuando yo termine esta reacción Espera Hay que darle para atrás Hay que darle para atrás Hay que darle para atrás ¡Ey! ¡Ey! ¡Mierda! Pero que lindo ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Es lo primero que quiero saber ¿Dónde es esto? Eso es... Coño Que moderno se ve este lugar Hi everyone How's for myself Big party tonight Party Spread the way Así que ação stoffe assó Yo me entiendo cuando están como, cuando te mandan ese mensaje They're like, oh shit, buddy, oh shit, house for myself Aquí están todas las mujeres que hablan increíble, van a decir, yo no hablo así I don't get the fuck out of you, ustedes saben cuando la casa está sola, ustedes ya, ustedes comienzan a ponerse como locos Ya start getting ratchet, wild as fuck, spread the word No te preocupes, Nati, que I'mma spread the word, de verdad I'mma spread another thing for you too, baby Estar contigo, vista al mar donde no hayan testigo Es que no me resisto al verte Dime Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta Pasan una noche conmigo Eh, pera, deja, ah, jajajaja Haga si que asusta co... Eje, déjame yo Dejame yo, mi celular Mirad, mi celular está para allá, dejame yo, tu me entiendes Ah, verdad, yo estoy grabando con el celular Se mamó, se mamó Déjame yo apuntarte un número Porque así tú vas a estar mandando vaina así Tú me entiendes, yo me quiero Suscribir también, coño Tú y yo tenemos problemas, conejo maestro Es la idea Tú me entiendes Y yo soy el conejo menor Yo no me puedo quejar de usted Porque usted es el maestro Usted que me está enseñando a mí Pero al final del día Coño, porque queda este ticket Con todas las mujeres A mí no me gusta ver los videos tuyos ya Ya me estoy guiando ya, coño Hay que hablar serio, coño Porque cada vez que hay una mujer En tu maldito video, coño Tú siempre estás con ella, coño Cuando vimos la de Becky G Estaba yo feliz Ella lo quiere grande Y de repente se va con Bad Bunny Todas las mujeres se van a encontrar este ticket Pero eso es Deja a la mujer en paz, coño Y la mujer mía, ¿dónde está, coño? No, 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 no Oye, que nada más te voy a dar un consejo, conejo, porque tú sabes que tú eres de los míos, ¿verdad? Se está metiendo con mujeres dominicanas, cuidao, 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 eso es peligroso, ¿tú me entiendes? Cuidao, ¿tú me entiendes? Lo mismo que uno dice, yo soy dominicano, ella es dominicana, cuidao, ten cuidado. Con cualquiera que quiera la moto, no pregunto, menudo, súbete a mi moto. Oh, na, 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 oh, na, na, uh, tú te vi... ¿Tú te qué? A mí me gusta esta imagen, porque esta imagen, cuando se habla de la fotografía, fotografía con JC, le estoy enseñando un poquito de fotografía, tiene muchos colores vibrantes, vibrantes, I don't know, vibrantes, ¿tú me entiendes? ¿Me entiendes? Las luces, y tú sabes, y se ve bien, y creo que el color rosado, morado, rosado, ¿verdad? Rosado oscuro, ¿verdad? Le pega bien con el color de piel que ella tiene, que es un color muy bello, ¿me entiendes? Creo que la posición, tú ves cuando el espalda baja, como que ella tiene como una almohada, ¿me entiendes? Que como que sube, poin, poin, creo que ese es el enfocamiento, o debería de ser el enfocamiento de la foto, ¿me entiendes? Porque creo que esa es la parte que más llama la atención, porque eso es algo muy bello, y después cuando los pies están alzados para arriba, excelente también. En general, es una excelente foto. ¡Arigato! ¡Ey! 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 ¡A tu novio, dijo, dile que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así! ¡Ey! 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 Esta pose también está bien linda, pero ya yo hablé de sobre la fotografía. Solamente es un segmento de fotografía con Jay por video. Porque a mí no me están pagando para enseñarles de la fotografía. ¿Por qué es que todas las canciones de mi conejo maestro? La mujer siempre ajena. Es que ustedes no están cuidando a la mujer de ustedes, coño. Vos tienen que hablar de cuidar a la mujer de nuevo, coño. Porque son siempre la mujer, siempre la mujer ajena. Siempre es que me soy la pose favorita de tu mujer. Siempre es, como dijo Anuel, que yo te voy a hacer... La voy a hacer venir a tu mujer. Siempre es la mujer ajena. ¿Sería que es mejor estar con mujeres ajenas que con mujeres solteras? Esa es mi pregunta. Déjame saber en los comentarios. Es una pregunta muy peligrosa. Yo sé que, ay Dios mío, me van a matar por hacer esa pregunta. Pero tengo que decirlo porque de eso es que se trata. ¿Tú me entiendes, coño? Y yo no tengo miedo, coño. Yo digo lo que me llega a la mente, coño. Y él acaba de decir que ella es ajena. Y todos tus artistas dicen que las mujeres son ajenas, coño. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Usted, coño. ¿Usted prefierta estar como ajenas? ¿Mujeres ajenas o mujeres solteras? Déjame saber en los comentarios. ¿Por qué es que le gusta estar con mujeres ajenas? ¿Por qué? Porque se sienten como que... Déjame yo callarme. Me gusta este video. El video en general está excelente. ¿Me entiendes? Me gustaría un día estar en esa situación donde están grabando los videos. Porque yo siempre veo y tal vez no sea así, pero creo que sí es. Si uno se fija en el video, siempre las personas siempre están como súper alegres. Súper alegres. ¿Me entiendes? Y no creo que... O sea, es una actuación. Pero al final del día creo que es una actuación sincera. Porque me recuerdo viendo un video de un rapero que le dicen Lil Dicky. Y él habló como de cómo él hace sus videos. Y en las partes como esta donde estaban bailando. Ellos ponen una música que ni tiene que ver con esto. Ellos ponen una música, lo que sea. Puede ser de un reggaetón del 2000. Y la gente comienza a bailar como si tuvieran una discoteca de verdad. ¿Me entiendes? Entonces me gustaría estar con una actuación porque se ve muy, muy, muy lindo. ¡Ahí lo tienen señores! Nati, Natasha, ¿qué piensan ustedes en los comentarios? Déjenme saber lo que piensan ustedes de esta mujer. ¿Qué piensan de ella? ¡Conejo maestro, coño! Bad Bunny, baby. ¿Tú te imaginas un día, un día, un día? ¿Tú te imaginas un día que Bad Bunny saque de una canción? Y me entiendes. Y haga una mención sobre el conejo maestro, coño. El conejo menor, coño. ¿Tú te imaginas esa vagina, coño? Y que él diga, ¿qué soy yo? Yo soy el conejo maestro. ¡Oh, shit, manita! ¿Pero qué piensan de la canción? ¡Amantes de una noche! Déjenme saber todos en los comentarios de este video. Dale like a mi canal, compártelo a las redes. Agreguen al maldito gente, gran coño. Agreguen al maldito gente, gran coño. Agreguen al maldito gente, gran coño. Y agreguen al canal de inglés. La gente que sabe inglés, coño. Vayan al canal de inglés. Si ustedes... Porque hay gente latina que me ven de Estados Unidos. Vayan al canal de inglés, coño. Vayan al canal de inglés, coño. O si ustedes saben inglés, vayan al canal de inglés, coño. Si ustedes son gamers, vayan al canal de gaming, coño. Ahora, además, los quiero mucho. Muchísimo. Ya vamos a llegar a 160 mil, coño. Estoy subiendo con la espuma. El Undertaker está yendo de la tumba. Ya me voy, ya. Ay. Nos vemos en el próximo. Bim. Da.